Estoy comprometido en mi vida de otros amores Un poco diferentes a tuyo, pero a fin son mis amores Estoy comprometido en mi vida de otros amores Un poco diferentes a tuyo, pero a fin son mis amores Yo nunca te podría mentir que a tuyo, pero a fin son mis amores Y ya no tendrías que a tuyo, pero a fin son mis amores Solo quisiera que tú me olvidaras, pero sin mi aceite Haciendo tu partida, estoy comprometido en mi vida de otros amores Amores Un poco diferentes a tuyo, pero a fin son mis amores Estoy comprometido en mi vida de otros amores Son mis amores Un poco diferentes a tuyo, pero a fin son mis amores Son mis amores Son mis amores 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 Amores